Llevo casi 9 meses subiendo vídeo diario, siempre diciendo que voy a hablar de fútbol femenino, nunca hablo Así que en este vídeo vamos a ver cuáles son las mejores camisetas de la primera vez de la 2020-2021 Bueno, para quien no me conozca, soy JuanDam6 y me dedico a hacer vídeos de camisetas de fútbol Y hoy, como estáis viendo, pues vamos a hacer las 7 mejores Empezamos directamente con la séptima camiseta de la Letty Club Vais a ver que creo que son todas que también tienen su versión en masculino Pero aún así tenemos que comentarlas y ver los diferentes cambios que hay En este caso vemos esta camiseta de la Letty Club, que como digo, es igual que el masculino Pero a mí esta me gusta más por el tema de la publicidad Kuchabank en el masculino no me termina de gustar como queda Y Euskatel además en negro queda muy bien Luego vamos a ver que hay otros equipos que lo utilizan en naranja Pero a mí en negro creo que las que quede bastante bien Y esta camiseta de la Letty Club me encanta Vemos una camiseta roja y blanca, evidentemente, de la Letty Club Y lo que más me gusta de la camiseta, aparte de que las mangas también van rayadas Que a veces son solo de un color, están rayadas Es que hay un patrón dentro de cada línea, de cada barra Que viene a simbolizar el nombre de los socios que hay en el museo O sea, los nombres de los socios, cada uno tiene pues diferentes grosores No es lo mismo Juan que Ezequiel, por ejemplo Iban haciendo diferentes formas y queda muy muy bien en la camiseta La verdad es que queda genial Ese tono de rojo además me encanta Es verdad que bueno, el cuello que hace New Balance a mí no me gusta mucho La pretina, no está muy bien aprovechada Pero bueno, como así camiseta de New Balance para la Letty Club Y por eso se tenía que meter en el puesto número 7 Bueno, ya sabéis que la camiseta de la Real Sociedad Masculina es la que más me gustaba de toda la liga Que os lo dejo por aquí En el caso del femenino se queda en el puesto 6 ¿Cómo que hay esta diferencia? Básicamente por el tema de la publicidad Yo cuando vi esta camiseta la vi sin publicidad Y me flipaba Me encanta ese tono de azul Me encanta que también entre el azul y el blanco del equipo Chururín Haya también un trocito como más en azul No, un trazo en un azul más grande Las pretinas y el cuello en blanco con esa línea en azul Son geniales, están geniales Las mangas también más rayadas Y el trabajo de Macron es muy bueno Ahora bien, el trabajo de Macron es muy bueno sin publicidad Esta camiseta en el masculino con publicidad Para mí no entra ni en el top 10 O sea, creo que es publicidad de Iconic Fastidia toda la camiseta Y en este caso Euskatel Fastidia, pero creo que no queda tan 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 mal Y a mí, bueno, el azul me gusta más que el rojo Por eso esta camiseta me gusta más que la de Lady Club Aunque es verdad que en cuanto a publicidad Me gusta más como queda Euskatel en negro Y bien integrado en el Lady Club Que en naranja en la Real Sociedad Es verdad que, bueno, el naranja y el azul No quedan de todo mal Contrastan y quedan hasta bonitos Lo podemos ver en los Knicks El mejor equipo de la NBA Y bueno, pues eso Que al final la camiseta me gusta La publicidad podría ser mejor Pero bueno, no queda mal Y por eso esta camiseta se queda en el puesto número 6 Vamos ahora con la camiseta del Atlético de Madrid También el masculino la vimos De hecho os dejo por aquí la review Mola un montonazo El concepto que utiliza Nike De meter las franjas como a pintura Como ahí con el pincel Como a brochazos Han ido creando las franjas Mola un montón Y lo que más me gusta Es ese cuello en azul Que se puede doblar Es un cuello exquisito Es un cuello súper elegante Y me pasa un poco aquí En esta camiseta Como la que hemos visto antes De la Athletic Club Y de la Real Sociedad El masculino La publicidad no me termina de gustar Es verdad que me gusta más La publicidad de Plus Ultra Por ejemplo Que la de Iconic O la de Cuchaban De la Athletic Club Creo que es Plus Ultra O Plus 500 Pero me gusta más aún así La de Herbalife Creo que queda mucho mejor Tampoco muchísimo muchísimo Pero sí que queda mucho mejor Y por eso bueno Esta camiseta del Atlético Ya me gustaba de por sí Creo que la publicidad Del femenino la mejora Y por eso esta camiseta Pues creo que está a la altura Del gran equipo Que es el Atlético de Madrid En el fútbol femenino Y esto es así Al final yo creo que Si tuviese que elegir De comprarme camisetas Me compraba antes Las del femenino Que las del masculino Evidentemente Pues para hombre Es más fácil conseguir Bueno y para hombre Y para mujer Es más fácil conseguir Las del masculino Por desgracia Y bueno en falsas Que yo en mi canal Casi siempre son camisetas falsas Ya ni te cuento Pero de verdad Me gustan más las publicidades Que hay para el femenino Que para el masculino Y en este caso Pues pasa lo mismo Vemos una camiseta del Valencia Con una publicidad Que a mí personalmente Me gusta más que la de Big Win Y la camiseta en sí También me gustaba un montón Y la metí Creo que en las mejores locales De la liga española Y si no lo hice Bueno pues De la liga española masculina Y si no lo hice Pues lo debería haber hecho El caso es que bueno Vemos una camiseta Totalmente en blanco Que mola un montonazo Con detalles en negro En el cuello Y también en la pretina Y lo mejor del blanco Para que no se quede soso Es que tiene un patrón En la camiseta Que hace referencia Al techo de la loja De la seda de Valencia Queda genial El patrón La camiseta La publicidad Las pretinas El cuello Esa fusión de blanco y de negro Que siempre contrasta en genial El escudo de Valencia Sobre el blanco Siempre he dicho Que queda muy bien Y por eso para mí Esta camiseta de Valencia Se tenía que colar En las mejores De la primera y verdura Pasamos ahora a hablar Del rayo Vallecano El equipo que en este caso En el femenino Sí que está en primera división A excepción del masculino Y la camiseta del masculino Si no lo sabíais Pues bueno La metí aquí En el vídeo De las mejores camisetas De la liga Smart Bank De la segunda división española Y por lo tanto Es una camiseta que me encanta Y además me encanta Con la publicidad de Yibo Creo que queda muy muy bien Y para el femenino También le hace buena camiseta Camiseta en blanco La verdad es que es bastante básica Camiseta en blanco Franja en diagonal en rojo Queda muy bien Y lo que más me gusta Evidentemente son las pertinas Que mete Umbro En negro Con el escudito de Umbro en blanco Queda genial Umbro es una marca que me encanta El Rey es un equipo Por el que también tengo cierto cariño El escudo suyo siempre me ha gustado Sus camisetas son bastante diferentes A lo que son aquí en España El resto de equipos Y por eso bueno Esta camiseta lo tenía todo Para colarse en el top 3 De las mejores camisetas Del fútbol femenino español Bueno aquí sí que vemos Una diferencia con respecto A las camisetas del masculino Y es que no metí Esta camiseta rosita Que hace Nike para el Barça En las mejores de las alternativas Si no me equivoco Creo que no la metí O si la metí fue en el quinto puesto Pero volviéndola a ver Tanto masculino como femenino Me encanta Es una camiseta que creo Que queda muy bonito A mí el rosado es un color Que me gusta un montón Y creo que las camisetas Queda también genial Y eso que tampoco hay tantas Además Nike le mete detalles En negro y en verde Tanto en las pretinas Como en el cuello El propio escudo del Barça Creo que también va Un poco monocromático en verde Y queda muy bien Y a mí, lo vuelvo a decir Por decimo quinta vez Personalmente me gusta más La publicidad de Stanley Que la publicidad de Rakuten Es verdad que la de Rakuten Creo que queda bien Pero la de Stanley No sé, al ser tan recta Como que le da ese toque Un poco más clásico quizá Una publicidad más erguida Y contrasta muy bien Con el concepto de la camiseta Que es un concepto Mucho más moderno Con colores más llamativos De hecho es una camiseta Que está basada En unas zapatillas Air Max Creo, si no me equivoco Entonces bueno Mezcla esas dos Esto es mi punto de vista A mí Stanley Como que lo veo más recto Que Rakuten Rakuten al final Sí que va un poco arqueado Sí que le mete Pues distintos grosores A las letras A mí me gusta más así Y por eso esta camiseta De la Barça Pues la meto En la medalla de plata Bueno Tampoco hacía falta Ser un lince ¿No? O sea Os dejo para aquí el vídeo Me la pillé para el masculino La metí en las mejores De la liga española Creo que la metí en la segunda Y en el femenino Evidentemente la meto en la primera Es cierto que me he cansado de ella Pero si hago balance Al final ha habido un montón de meses Que esta camiseta Ha sido mi favorita Y por eso la tengo que meter aquí El negro queda muy bien Como principal Es mi color favorito O sea Antes era el morado Pero viendo ya tantas camisetas en negro Definitivamente el negro Es mi color favorito Y me parece que queda genial Con el dorado ya ni os cuento De hecho aquí en el canal Tenemos una sección Que se llama Camisetas negras y doradas Donde repasamos camisetones Y esta está Evidentemente no puede ser menos Y vuelvo a decir lo mismo La publicidad de Stanley Me parece que queda mucho mejor Que la de Rakuten Y por eso esta camiseta Sí o sí Tenía que liderar el top De las mejores camisetas De la primera verdura La liga femenina española La primera división Espero que os haya gustado el vídeo Es importante que dejéis un like También que suscribáis al canal Si no lo estáis Aquí os voy a dejar un vídeo Donde hablamos de las mejores camisetas Del fútbol español El definitivo Contando todo Local, alternativa, visitante Como hemos hecho este vídeo Y nada Espero que os haya gustado Como digo Muchísimas gracias por estar Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós